Ya chiquillos, cuéntenme, ¿qué es lo que hay ahí en la mesa? Esta es una placa y a través de estos cables, esta placa está conectada a dos luces de cuatro patitas, lo que hace que tengan tres colores, y a tres luces de dos patitas, que hace que tengan un solo color. ¿Y a cómo programaron entonces para manejar esas luces? Con el Scratch for Arduino. Ok, a ver, muéstrame algo. Aquí, gracias a eso logramos que con un solo botón se prendieran estas dos luces. Muéstrame. Ahí. O sea, ahí con el teclado están manejando las luces. Sí. ¿Ya? ¿Y qué más hicieron? Y que con otro botón se prendiera la tercera. Queda más bien de colores. Y logramos que esas dos hicieran una gama de colores. Muéstrame. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!